Quiero con Ale, mi amor, sí. Está deprimida, papá. Se siente sola y abandonada. Pero claro, todavía guarda las esperanzas de que Iván regrese a su lado arrepentido. ¿Está muy enamorada? Sí, sí me lo confesó. Pero lo que más me preocupa es tu situación económica, papá. Está pasando apuros, ¿verdad? Sí. Claro, no me lo quiere decir, pero se nota. Y por más que le ofrecíme ayuda, pues no quiso, se negó profundamente. Su madre es muy orgullosa, Pablo. Aceptar tu ayuda sería aceptar su error. ¿Qué crees que Iván se esté portando como un perro con ella después de todo el sacrificio que ella hizo con él? Iván es muy joven. Su madre es una mujer que ve el amor con más madurez. Pero se equivocó al pensar que él lo vería de la misma manera. Pero él le confesó que la amaba. Quiero pelear contra todo el mundo por seguir con ella eternamente. Pero no quito a qué sucedió. No puedo entender que la haya abandonado. Sucedió algo lógico. Cuando Iván se dio cuenta de que tu madre no tenía el dinero que él esperaba, decidió abandonarla. ¿Tú crees? ¿Tú crees que esté con ella solamente por su dinero? No, no, papá. Yo lo odio, pero no, tampoco lo creo, no. Para mí siempre ha sido muy claro. Le enamoró buscando la fortuna que él pensaba que tenía. Y ella, como estaba en el momento más vulnerable de nuestro matrimonio, cayó en el engaño. Oye, ¿por qué no aprovechas y de una vez le haces el divorcio? Ya, sacarlo. Se lo daré. Cuando esté seguro de que Iván no desaparezca definitivamente de la vida de tu madre. Si no lo hago así, ese desgraciado va a oler el dinero y va a regresar como un perro arrepentido y tu madre será incapaz de rechazarlo. Bueno. Pero lo importante es que hablemos de la editorial, Pablo. Tenemos que saber qué va a pasar. ¿Estás saludando? Gracias.